Y continuamos hablando de seguridad y orden público, pues en la mañana de este domingo 5 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida flotando en la quebrada de La Mosca a la altura de la estación de servicios que está ubicada en el puente de entrada vehicular al municipio de Guarne. Sin heridas evidentes de violencia, fue hallado el hombre encontrado sin vida en la quebrada de La Mosca de Guarne y cuyo cuerpo fue extraído del afluente por el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Sijín. Según la información recogida por nuestro medio aliado La Hora 12 Noticias, la víctima fue identificada como Michael Brian Mejía Cruz, de 29 años, un habitante de calle, a quien apodaban Tarzán. El hombre era originario del municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, y había sido capturado el pasado 18 de febrero por el delito de hurto y permaneció detenido durante tres meses. Medicina legal será la encargada entonces de determinar si su muerte fue por inmersión o fue por otra causa. Gracias.